Bienvenidos a un nuevo video de aquí en el canal de la Daniela Lourdes Como ven y por primera vez estamos aquí Yo también estoy haciendo esto Bueno, hoy vamos a jugar por primera vez Free Fire Y vamos a iniciar la partida Uy, estoy súper emocionada Porque en verdad esta es mi primera partida Aquí en Free Fire Pero aquí, es mi primera partida Pero aquí en Youtube Porque si se pueden dar cuenta Y yo tengo personaje y este Así que hoy no más estamos solas Como ya leyeron Como ya leyeron, este es un personaje Hoy les gusta Chocoroll Hola Hola Él es el que nos está Él es el que hoy me va a ayudar A este Como se podrán dar cuenta Si son observadores En la primera Toma pues este No tengo nada de diamantes Porque obviamente lo instalé hace muy poco tiempo Así que no me ha dado ni siquiera a comprar una tarjeta de Google Play Porque soy pobre Soy pobre Pero no somos pobres Bueno ya no importa Bueno Tenemos aquí hoy Vamos a poner el token del toque ¿Mapas del toque? ¿Mapas del toque? En su par En... Mapa del toque Vamos al mismo aquí Dos a una Vamos a sentir que le quedan dos fras ¿Vas? A un día Diez Así que bueno Todavía no Y les quiero contar que den un... Si... Si... Y ganó un bulla En este... No, 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 no No, no, no Bueno Bueno vamos a tratar de jugar Y vamos a tratar de ganar el cebolla Como ya lo dije Y lo que no les contó mi prima Que ya no se cortaba Que nos puede tocar Eso es lo que más me da miedo De que nada más me tumben De un este... De un disparo Y ya Estoy muerta Porque el platino en adelante creo que es Ya te pueden tocar el disco Así que te vas a tener No soy platino O sea sé que estoy bajo un poco de nivel O sea sé que estoy un poco baja de nivel Pero... Ahí voy, ahí voy ¿Verdad que estoy entrenando un poco? Un poco Pero estoy jugándomela Estoy jugándomela Puesto hasta aquí Aquí tengo miedo porque No sé si se dieron cuenta Que cuando yo caí Este... Pues ahí cayeron mucha gente Entonces están arriba de facto Y se meten los encuentros Yo ya voy por ti En un coche No No utilizo esa clase Aquí no hacemos eso Vivo meme bien chistoso de Free Fire ¿Eh? Ajá Me de Free Fire, por Dios Sí Tengo que hablar más alto porque de seguro no se me está escuchando Sí, de seguro no se me está escuchando Y estás ahí hablando como tú Ajá Ajá No, como si nadie me está escuchando así Ajá Ajá ¿Por qué no se atropelló? ¿Por qué no se atropelló? ¿Y qué no se hace? No sabemos su apodo, la verdad Ajá Así que chicos no se quedan callados Si los atropellan o los hace algo Obviamente si los mata pues ya no Pues ya no hay marcha atrás Ya no los pueden demandar Pero si los atropellan Pero si los atropellan Pues sí Y también pueden demandarlos Y solamente les Tuman de un De un balaje No sé qué estoy diciendo Pero bueno No sé si Miren yo tengo esta nueva mascota ¿Ve qué? Un poquito Yo tampoco ¿Sí no? No, no tengo chico ¿Sabes qué? Vamos a mi En mis otros videos Como El que No puede subir Por una cuestión Es que Ahí se escucharon Muchos ladridos de perros Pero ahorita Como lo estamos grabando En la noche Pues ahorita no ¿Por qué de seguro Ellos lo van a ver de noche? No Sí ¿Por qué? Agarra esa armada Agarra esa armada Aquí No lo veo Aquí Ahora está Ahí está Cámbiala por una No sé qué te No sé si acabo de agarrar ¿Esta? Sí Ok, vamos Yo creo que Sí hay que ir al Bueno chicos Ahorita los veo Chicos Como ven Ya llevo una kill No me pude grabar Yo llevo dos Daniela no quise grabar No sé por qué No hay una mochila Nada épico Nada épico Pero bueno Mejor cura No con permiso Dijo monchito Y se lo juro Que voy a tratar De llegar A erórico O algo así Uy sí La que nunca juega La que nunca juega La que nunca juega Es la cicataria Bueno No sé por qué hablo Pero algunos Pues hay que aceptar Que algunos no juegan ¿Hay uno? No Ay Es que Les cuento Que a mí me gusta muchísimo Cuando hay este Este Botes En los que te puedes Camuflear Es cantera ¿Eh? ¿Qué significa cantera? Nada más que no te lo dije antes Sí 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 Un momento Me tengo que colar Esta vez ¿Por qué? Mira cuánta media tengo Y nada más Mientras Mientras tengas Muchos botiquines Ahí te puedes Cuatro Quedan tres Bueno chicos Vamos a enfrentar En el camión Bueno no se sienten No gustan Nada más que Ya lo perdí Y quiero Estoy 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 ¿Dónde? Está aquí Están dos Están dos Están dos Están dos Están dos Me están disparando Pero me están disparando Bien Gracias me tendréis que te ocurrir no se tiene que hacer no se tiene que hacer no se tiene que hacer es que yo no tengo que hacer ya no se rio ya no se rio ya no se rio ya no se rio es que no quiero derrumbar por derrumbarme vamos a pongo otro no se como quiera mejor uno para los dos no se como quiera vete para allá no, un momento ojalá hay que desagarle la zona y se muera no, ellos van a correr ya vieron como se hizo un anún ay bueno no se de cuando retirarse ella se tiene que curar para eso sirve el club si, es que como que vi uno que se movió aquí en la boca como que vi que alguien se movió aquí en la boca y mi primita todavía no se va a hacer no pero pero ya tienen que estar cerca es que ya no tengo casi balas ahorita recargas allá un momento ¿qué fue eso? ¿es el avión? ah un momento chicos nos acaban de matar ay como un momento ay bueno si ya nos acaban de tumbar y Gustavo está muy enojado si porque no le pone play y nos acaban de matar ellos que les dieron en segundo lugar nosotros no ah no si ellos ganaron no le pone play pero bueno pero bueno de su canal vamos a jugar otro partido para mi canal bueno chicos nos vamos a a su canal le gustó si quieren ver el video no se como dejarlo bueno si se como dejarlo pero no le quieren tratar porque el teléfono se traba mucho así que chicos nos vemos en el siguiente video les mando un saludo muy padre y Gustavo voy a poner un comentario aquí abajo para que ustedes repiquen a su foto y vayan a ver el video que subimos a su canal así que vayan a verlo adiós y 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